Señores, vámonos de inmediato con los detalles de las informaciones, de las noticias, que son noticias y que usted tiene que saber. Usted tiene que estar enterado de todo lo que pasa. Otra red, otra red que se dedicaba al tráfico de personas, ha sido desmantelada por las autoridades en República Dominicana. Y esta red, señores, es una red que estaba llevándose gente por diferentes vueltas. Dice la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, que junto con la Fiscalía de Sánchez Ramírez y en coordinación con la División Especializada de Investigación contra Delitos Migratorios, puso en marcha la operación La Ruta, mediante la cual desarticuló una red transnacional de criminalidad organizada que estaba dedicada al tráfico ilícito de migrantes. La Procuraduría Especializada por la Procuraduría General de la República informó que en la operación arrestaron a Juan Bautista García, Felipe Sánchez Vázquez, William Batista Peña, Brian Rosario Fernández, Manuel Castillo Coronado, Justino del Carmen Abreu Romero y Victorino Aracena Tapia, quienes junto a Henry Reyes Muñoz, quien está prófugo, encabezaban esta red criminal. Acusan a esa red de utilizar documentos de viajes falsificados para traficar migrantes por las rutas de Haití, Panamá, Colombia, México, Islas Vírgenes, Trinidad y Tobago y Guatemala, teniendo como destino final el ingreso a los Estados Unidos de Norteamérica. Al ser arrestado en los 12 allanamientos realizados en La Vega, España, Sánchez Ramírez y Santiago, a los investigados se le ocuparon en esos allanamientos pasaportes visados de forma fraudulentas de los diferentes países, vehículos, computadoras, celulares, armas de fuego y municiones que prueban su participación directa en la estructura criminal organizada. Hay, 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 una estructura criminal organizada. Personas vinculadas a hechos delictivos utilizaban de manera frecuente los servicios de esta organización para salir del país y así evadir la pena. Usted escuchó bien que los delincuentes eran los favoritos de la estructura. Los delincuentes que tenían que salir del país y que tienen impedimento de salida lo hacían a través de esta banda criminal. Dice, dice la encargada de esa división de la Procuraduría, Johanna Benjaran, que la operación se inscribe dentro de las acciones que encamina el Ministerio Público para la criminalidad organizada bajo el alineamiento de la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito. Benjaran también agradeció la colaboración de varios organismos. Y esperemos, señores, porque en las próximas horas van a estar solicitando medidas de coerción. Eso va a ser en Sánchez Ramírez, ¿verdad? Para este grupo de personas que ha sido apresada por presuntamente pertenecer a esa supuesta red que estaba traficando con personas, principalmente sacando delincuentes de República Dominicana. Seguimos con más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias.